¡Bien! ¡Muy buenas tardes! Comenzamos un nuevo programa aquí en Puro Deporte por Cable Video Bobril Un nuevo programa que va a tener el condimento de todo lo que dejó los octavos finales de la Liga para la campaña Se ha desarrollado este fin de semana Y también, bueno, mucha información respecto a lo que se vendrá ahora con los partidos de revancha Tenemos imágenes del partido del empate deportivo Bobril En cancha de María Grande El empate aquí en la ciudad de Bobril entre Litoral y también el Club Atlético de Juventud Unida Uno a uno También los tres partidos que tienen que ver con los equipos de Crespo El empate de Sarmiento ante Atlético de Armandarias También el empate de Unión Agrario ante Unión de Crespo Y el equipo restante, la derrota de Cultural en su cancha ante Atlético de Asingham Vamos a estar desarrollando también lo que se vio el empate 0 a 0 Pocas ocasiones de gol para ambos equipos justamente en el empate en la cancha del rojo de María Grande Así que bueno, también los partidos de inferiores Juventud Unida ganó en sus dos divisiones inferiores Tanto en sub-20 como en sub-17 Y también Deportivo Bobril hizo lo propio en sub-20 No así en sub-17 que cayó como visitante el día sábado Vamos a estar desarrollando eso También vamos a tener los goles con las imágenes Así que bueno, agradecerle todas las imágenes a diferentes portales y canales de la región Que gracias a las imágenes pudimos tomar justamente y desarrollar Para que ustedes puedan compartir y también apreciar lo que fueron algunos partidos De los 5 de los 8 partidos de la fase de octavo de final Unión Alcaraz también cayó como local ante Arsenal de Vial Uno de los candidatos e independiente de Armandaria Otro también cayó como local, cano, perdón, contra Vial y Fútbol Club Así que bueno, vamos a estar desarrollando todo eso en un ratito Ahora vamos, primera pausa Aquí en Puro Deporte por Cable Video Bobril Y ya venimos Ellos son los Zunie Eligieron estar conectados con el país y el mundo con la más avanzada tecnología Y disfrutar sin límite de sus ganas de hablar Zumbanda Ancha Para navegar por internet con la mejor calidad de conexión Y Zoom más para los que piden más velocidad y más internet Y además, la telefonía IP no solo te permite hablar gratis y sin límite a toda la comunidad Zoom También te brinda servicios complementarios como las llamadas en conferencia y el correo de voz entre otros Zoom te conecta con el país y el mundo gracias a la más avanzada tecnología Disfruta ya del servicio con la calidad que vos te mereces Por todo esto, los Zunie ya son parte de la familia Zoom Cuando nos desplazamos en el automóvil Si uno de los neumáticos está pinchado o pierde aire Será necesario reemplazarlo Para ello, necesitas tener siempre en el vehículo Neumático de repuesto Dos triángulos de seguridad o balizas Un chaleco brillante o reflectivo Un gato hidráulico Llave de cruz Si tenés que cambiar un neumático y estás en ruta Coloca las luces intermitentes del vehículo Y disminuí de a poco la velocidad para estacionarte en un sitio seguro de la banquina derecha En autopistas, intenta continuar hasta la primera salida Colocate el chaleco, busca las balizas y situalas tanto delante como detrás del automóvil A una distancia de entre 100 y 150 metros del mismo Para que los otros vehículos puedan verlo Es importante que bajen todos los ocupantes del vehículo Y que se mantengan alejados de la zona de circulación y de la banquina Sacá el neumático de auxilio, la llave de cruz y el gato Con la llave, aflojá los tornillos de la llanta Girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj y no los retires Colocá el gato bajo el coche, cerca del neumático y en la zona marcada para tal fin Girá la palanca para levantar el vehículo Ahora sí, retirá los tornillos, el neumático dañado y reemplázalo por el de auxilio Ajustá los tornillos del nuevo neumático con la mano Bajá el coche con el gato y luego apretá los tornillos con la llave Empujando con una pierna cuando no tengas más fuerzas con las manos Guardá el neumático dañado, el gato y la llave en el baúl Por último, retirá los triángulos de seguridad y regresá lo más rápido posible al vehículo Una vez que retomes la ruta, desconectá las luces intermitentes Y asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo tengan correctamente abrochados los cinturones de seguridad Te recomendamos que repares o cambies el neumático reemplazado de inmediato Para estar preparado en caso de que vuelvas a necesitar el de repuesto Controla su presión regularmente Sancor Seguros Tranquilidad, estés donde estés Tranquilidad, estés donde estés Recibiste el mensaje El celular al volante mata Luchemos por la vida Bien, seguimos nuevamente aquí por el cable video Bobril Bueno, estamos con todo lo que sucedió en los octavos finales Empezamos con las categorías inferiores Lo que respecta a los equipos de Bobril Categoría sub-20, el equipo de Néstor Taborda logró una importante victoria en cancha de Crespo Ahí donde hizo local el equipo de Seguí Fútbol Club y el aurinegro de la ciudad de Seguí le ganaba 2-1 a 0 con un gol de Matías Leiva Lo empataba el equipo de Néstor Taborda, fiel a su estilo, jugando en campo contrario Una jugada desafortunada donde la agarró de contra el equipo de Seguí Fútbol Club y igualó el jugador del equipo local Igualaba y ponía 1-1 Y faltando pocos minutos, expulsado el arquero de Seguí Fútbol Club, Ferreira Fue expulsado justamente en una jugada polémica El árbitro decidió expulsarlo y dejarlo con 10 al equipo local Esto tiene que ver en categoría sub-20 Posteriormente, ya faltando segundos Un minuto aproximadamente Miñola, el chico Miñola que también hizo su partido en sub-17 Y también aportó su cuota goleadora en categoría sub-20 Le dio el triunfo y también la tranquilidad Sabiendo que hasta una eventual derrota del equipo de Néstor Taborda Aquí en el Antonio Boleas Le daría lo que es la clasificación Igualmente, con mucha tranquilidad Aprovecha las ocasiones que tiene Un equipo que fue superior por momentos del partido Y no se vio amasallado por un equipo de Seguí Fútbol Club Que tenía obviamente la obligación de ganar en esta categoría Más temprano jugaban en la categoría sub-17 El equipo de Lautaro Ramírez Que comenzó ganando el equipo de la sub-17 Fiel a su estilo Como las leyes mandan Y como lo ha hecho durante todo el campeonato Por ahí, Unión de Crespo comenzó Empezó a tomar el balón Empezó a generar más ocasiones de gol En el arco del Chico Vera Y llegó el empate Y posterior, también el triunfo Que le dio el triunfo final Justamente por 2-1 en su cancha Unión de Crespo Que también está en desventaja deportiva Ante el equipo de Lautaro Ramírez Que quedó segundo en la zona norte Y ahora tendrá que venir al Antonio Boleas El próximo fin de semana Veremos si le sirven dos resultados O ganar o empatar El equipo de Lautaro Ramírez Con un empate O un empate lo dejaría al margen Pero ganando sea cual sea la diferencia Estaría en la próxima etapa Siguiendo con las categorías inferiores Juventud Unida en su 20 También logró una importante Y vital victoria Para lo que tiene que ver Lo primero que justamente se habla Es ganar en esta fase Y el equipo de Jerónimo Moro También ahí hizo lo propio Y ganó también En esta categoría Ganó 2-1 Con gol de Chico Acosta Y también de Alexis Rodríguez El goleador que tiene el equipo De Juventud Unida Empatada en forma transitoria El equipo de Litoral 1-1 Así que Y luego Alexis Rodríguez Nuevamente ponía el 2-1 Para el resultado final En categoría su 20 Que ahora tiene que ir A la cancha del Del blanco de María Grande Albeto Maín Para también Conservar la diferencia O también poder ganar Y acceder a cuartos de final Donde ya no habrá Ventaja deportiva De uno o otro equipo Si valdrá en cuarto final El tema del gol de visitante La categoría sub 17 también Venía un poco golpeado Con los incidentes Que habían pasado En la semana pasada Contra Unión Aguera Cerrito Pero también se destapó Y logró un importante triunfo Ante Sarmiento de Crespo Y sub 17 Dio la nota También ganando Después de venir Un tanto golpeado Para Para el equipo También de Juventud Unida Logró una importante victoria Y ganó 2-1 Por ahí un resultado Impensado para muchos Pero también Un partido Donde se vio También Beneficiado En lo futbolístico Que superó Al equipo rojo De Crespo Ahora tendrá Que la difícil tarea De ir a buscar O conservar La diferencia También Porque así Le dará la chance De acceder a los cuartos De final Eso es lo que tiene que ver Con los sub 17 Y sub 20 De los equipos De la ciudad O sea Repasando más o menos Lo que fue De victoria De las dos categorías Tanto sub 20 De Deportivo Obril Como la de Juventud Unida Ambas por el mismo Resultado 2-1 Con los equipos Y derrota De la sub 17 Del equipo De Lautaro Ramírez Veremos si Analiza o no Si es el momento Justo de Una derrota Ahora Para luego No perder Justamente En una etapa Más Definitoria Porque ahora Tiene el plus De tener ventaja Esportiva Porque ya no depende No es un resultado Que por ahí Obliga a ganar Por uno o dos goles Y no ganando por la mínima Ya clasifica el equipo De Lautaro Ramírez En tanto Sub 17 De Juventud Unida Logró una importante victoria Y ya tiene dos resultados A favor Así que bueno Ojalá le vaya lo mejor posible Para este domingo Que van a estar enfrentando También A los equipos Correspondientes Que ya enfrentaron En la ida De los octavos Finales de la liga Para en la campaña Vamos a una segunda pausa Aquí por Puro Deporte Por cable Video Bobril Ya venimos Con También tenemos invitados Los goles De primera división Y también Los goles De diferentes canchas Y lo que pasó En Deportivo Bobril Y Atlético María Grande El precio De un diario Ronda los 5 pesos Que a fin de mes Suman 150 pesos El café Con el que haces La pausa diaria Vale 15 pesos Lo que representa Cuentan 450 pesos Pesos mensuales Un abono normal De telefonía celular No baja de 300 pesos Mensuales Un atado de cigarrillos Diario Presupone un gasto De 450 pesos Al mes La TV por cable La TV por cable Que te informa Te entretiene Te vincula a la cultura Y te conecta con el mundo Ronda un valor aproximado De hasta 8 pesos Somos pymes Brindándote Brindándote el mejor servicio Brindándote el mejor servicio Pymes del cable Una asignatura pendiente Todas las novedades Gracias por atenderlo Martín Y bueno Qué expectativa Cómo te fuiste conforme Después del partido Que desarrolló el deportivo Allí en la cancha De María Grande Hola Rodrigo Muy buenas tardes Sí Por ahí Viendo Haciendo un Un panorama Después de haber Haber jugado Los 90 minutos Yo creo que Por ahí Por el juego Que tuvimos Que no No tuvimos Una buena tarde A lo que veníamos Por ahí realizando En partidos anteriores Creo que nos costó Mucho el partido Y Haciendo Un análisis Ahí Medio general Mucho creo que El resultado Es sumamente positivo Porque no nos convirtieron Y bueno Y trabajar esta semana Para Para Poder En los 90 minutos Que quedan Mostrar nuestro juego Y ponernos a rival Y bueno Y poder Clasificar Que es lo que Más anhelamos Martín Vimos por ahí Que Le ahogó La salida Más que nada La presión alta Que ejerció Del primer Segundo Atlético Mare Grande Y es como que Deportivo Obril Estuvo Medio en déble Y también Vimos un partido Donde No anduvieron No anduvieron bien Los volantes La línea Del medio Que es Es el pulmón Es el equipo Es por ahí El núcleo Donde el deportivo Genera juego Y es justamente Si anda mal La línea En el medio Se nota mucho La diferencia Sí Pero en este Tipo De etapa Yo creo Que pasa Más Por lo Psicológico El jugador El ambiente Por ahí Es lo que Noté yo Que por ahí Estuvimos Erráticos Por el nerviosismo Más que nada Yo creo Que las condiciones Los jugadores Las tienen Y bueno Cuando un jugador Por ahí No está Bien de la cabeza Como uno dice O uno espera Empiezan los errores Yo creo Que no tuvimos Una buena tarde En conjunto Yo creo Que por ahí Las falencias Por ahí se ven Generalmente En uno o dos jugadores Yo creo Que el domingo Las falencias Fueron más De eso Y ya En un equipo Es complicado Cuando dos o tres Piezas No funcionan Es difícil De jugar Por eso te digo El resultado Se saca Lo positivo Que no No nos convirtieron Tampoco No nos crearon Mucho Tan María Y bueno A trabajar Ahora En la semana Para lo que viene Este partido Si bien Sirvió Más que nada Para mirar Al rival Ahora Creo Que ya Como decíamos Hablábamos Con Andrés En la semana Que es un partido Que ya sabes Cómo jugarle Y también Ya sabes Que por ejemplo Que es lo que vimos Nosotros desde afuera Quizás vos lo viste Más detalladamente Y lo vas a trabajar Que María Grande Cuando ataca Más que nada Juega muy en línea Y ataca mucho Y generalmente Queda muy mal parado Y Deportivo Obril Por ahí no pudo aprovechar Justamente por eso Que no fue un partido De tu equipo Como vos dijiste Como lo venía haciendo En los últimos dos partidos Con tu Django Y contra Atlético de Asengan Sí Por ahí El sistema Que Que vengo implementando No 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 estuvo No estuvo bueno Como dijiste vos Nos presionamos la salida Nosotros hemos trabajado Cuando tenemos presión En la salida Para buscar un segundo paso Y no lo conseguimos Y bueno Por ahí Llegó un momento De Por ahí De jugar A la segunda pelota De tirarla por ahí Con el juego Más o menos Hacer un juego Más directo Pero Intentamos hacer Un juego más directo Y bueno La segunda pelota Tampoco La pudimos ganar Y bueno Pero ahora ya Más o menos Como decís vos Ya tengo Más o menos Estudiado al rival Ahora Hay que buscar La fórmula De De poder De poder Entrarla Por ahí no tuvimos Tuvimos esa deficiencia De no poder Atacar al rival No La pelota parada Los conos que tuvimos No los No los supimos aprovechar Y bueno Buscarle la forma De De salir a buscarlo Al partido Por ahí Tenemos la ventaja Deportiva Pero la ventaja Deportiva En este En esta instancia Creo que Que un error mínimo Y si salía a especular De poder pagarlo caro Por eso creo que La idea es salir a buscarlo Y bueno Tratar de 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 buscar El gol Y tratar de trabajar El partido O estar En el concurso De lo que dure Hacerte la última pregunta Martín Y ya agradecerte Por estos minutos El cambio De Brian Martínez Por ahí Se te vio Se te vio obligado Porque hubo justamente Una falta Donde ahí Apresuraste a Schumacher Pero porque Por el momento Pedíamos más A Tuteleiva Que era un partido Porque decíamos Falta ese jugador Que se revele Que cambie ritmo Que meta pases cruzados O que sea más vertical Por ahí Creo que esa falta Sobre el final Que casi Bueno Ya la habían sacado La primera amarilla Que a nuestra opinión No fue como amarilla Los cuatro minutos Pero cuando hizo Esa segunda falta Te vio Creo Nosotros pensamos Que te vio Medio obligado A cambiar Ese puesto Ese jugador Porque Presentías Que una falta más Una mínima Roce más Iba a ser la tarjeta amarilla Y te ibas a quedar Con diez hombres Sí Sí Por ahí También Lo limitó Lo limitó Por ahí Martín O Brian Tiene Vuelta constante Por ahí Lo cambié En un momento También lo cambié Porque yo sabía Que por ahí Por el sector Del número tres De ellos Que por ahí Ataca continuamente Iba a estar expuesto A Al juego De por ahí De ir a buscarlo Y Estando con un jugador Menos Por ahí Se iba a sentir Y bueno Después tuvimos La lesión De Cés Que por ahí Los cambios No fue Lo que por ahí Uno Esperaba Yo por ahí Tenía en mente Otro Tiempo de partidos Pero por eso Hay que esperar Por eso Los partidos Son diferentes En 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 los En los distintos Escenarios Bueno Yo creo que Aparte Leiva también Venía a la rastre Había jugado Un partido Había jugado En su 17 Había jugado En su 20 Había tenido Un golpe Y bueno Por ahí No Tampoco Arriesgar Arriesgar Yo creo que El partido Lo pensé En 80 minutos Como se lo dice A mi jugador Esto no dura 90 minutos Esto dura 180 Un poquito más Y bueno El domingo Veremos Si trabajamos bien Los 180 minutos O Quedaremos en el camino Eso Será cuestión De que Esperar hasta el domingo Y ver como En los resultados Bien Martín Agradecerte estos minutos Sabemos que estás Ocupado Dejaste justamente Tus labores Para atendernos Así que bueno Lo mejor Para el trabajo De la semana Obviamente Seguiremos A ver Estando ahí Presente Para cubrir El partido Que será Obviamente Bisagra Para los dos equipos Y también Importante Para lo que serán Los cuartos De final Quien será El que acceda A la siguiente fase Agradecerte Y bueno Te mando un abrazo Y seguramente En la semana Estaremos en contacto Bueno Rodrigo Muchas gracias a vos Y bueno Y a la gente A vista del deportivo Que el domingo Acompaña A estos muchachos Yo creo que por ahí El acompañamiento De la gente También Va a ser Positivo Para Para tratar De pasar de fase Como lo que Lo que nosotros Esperamos Y lo que estamos Trabajando Para eso Para darle una alegría Una alegría A la gente Que por ahí Viene de hace años Que nos viene O sea A estos años Que nos viene Que nos puede pasar de fase Y bueno Tenemos la chance Y no la queremos Desaprovechar Así que te mando Un fuerte abrazo Y saludo A todos Bien Abrazo Martín Y hasta cualquier momento Un abrazo Gracias Bien Ahí pasaba Martín Muñez Y antes Bueno Siguiendo con lo que tiene que ver El tema De los goles Repasando los goles Lo que fue La victoria También Del equipo Atlético De Asencan Ante Cultural En cancha de Cultural Ya se habían enfrentado En el 2016 Donde también No fue bien Justamente Al equipo León Que perdió en aquella ocasión 3 a 2 Ahora ganó 2 a 1 Uno el equipo Con goles De Cristian González Y también El otro Daniel González Había descontado Sobre el final Gastón Medrano Para el equipo De Cultural De Crespo El otro equipo De Crespo También Unión Con goles Justamente De Federico Smith Que también Había convertido En una ocasión También cuando se enfrentó Unión Agrario Cerrito Ponía en ventaja Para el equipo De la Ciudad De la Agricultura 1 a 0 Ganaba Pero aparecía También el goleador Ahora del torneo Que es Iván Brac Aguilar Poniendo el 1 a 1 Y cifra definitiva Para el equipo De Omar Pepo Verón Que tendrá Justamente Una tarea Complicada También De recibir Al otro equipo De Crespo A partir de las 16 horas Al igual que Atlético De Asencan A Cultural De Crespo A las 16 horas En los goles También si hablamos De goles Un lluvio de goles En seguí Cañadita le ganó 3 a 0 A Sarmiento De Asencan Con la expulsión Tempranera De Kevin López 3 a 0 Ganó el equipo Tricolor Y ahora Tendrá que jugar En un duro Estadio Una cancha complicada Como la de Juventud Sarmiento Que tendrá también La tarea difícil El equipo pirata De al menos Hacer 3 goles Como mínimo Para acceder A la siguiente Intancia El otro También que dio La nota Y la sorpresa Por ahí Vimos que Independiente Venía con algunas dudas Le ganó 2 a 1 A Viale Fútbol Club También que El equipo De La Puente También Una importante Victoria Ganaba 2 a 0 Y le descontó La rea Para el equipo Vialense Y en este caso 2 a 1 Ganó definitivamente En el estadio Federico Coco Si seguimos ahí En demandarias Hablamos del otro Equipo de Crespo Que igualó 1 a 1 También En la cancha Del Diabe Ponía en ventaja Pete Nati También para el equipo De Hermandarias El Diabe Igualaba también Atlético Sarmiento De Crespo Que ponía también De cifras definitivas 1 a 1 En una cancha Muy complicada Como es el Atlético De Hermandarias Seguimos aquí En la región Donde Unión Alcaraz Ganaba con gol De Axel Godoy Ganaba 1 a 0 En el primer tiempo Y en el complemento También aparecían Los goles De Joaquín Botegal Y Federico Córdoba El ex Atlético Paraná También ponía El 2 a 1 Definitivo Y una tranquilidad Para el equipo De José Mancoche Y Tony Fontana Para el próximo domingo Donde va a recibir El 5 de octubre Al equipo De Pachicelli También siguiendo Con los resultados Aquí en la ciudad De Bobri El equipo De Juventud Unida Ganaba con un gol De casi 30 metros De Diego Espinosa Ganaba Litoral Pero en el complemento Faltando 10 minutos Justamente Alexis Casco Ponía de cabeza El gol Y también el empate Que fue definitivo Para el equipo De Litoral Y ahora definir En el Beto Maín Justamente Ante Juventud Sarmiento Si seguimos Con los partidos De octavos De final Bueno No olvidarse Justamente Lo que fue El Deportivo Bobri Como decía Hablaba Martín Núñez En un partido Donde Una presión alta Atacando mucho Por las bandas Por ahí Bien cerradito Bien en bloque Pero también Acareciendo de profundidad Ambos equipos Deportivo Bobri Tuvo dos situaciones De gol Una en los pies De Andrés González Que le faltó Un poco de potencia Justamente a la hora De pegarle De rematar Al arco de Bolsán Y luego Agustín Espinosa En una especie De centro Más centro Que remate el arco Le salió Por el efecto del viento Y casi se le metió En el arco de Bolsán Que la sacó Hacia el córner Atlético María Grande Solamente tuvo dos Justamente En el complemento Pero Y después Al comienzo del partido También Con un remate potente Donde Leandro Vigilaus Se lució Y Reivindicando Su mejor momento Lo que está viviendo En la liga Para la campaña Sacándolo Hacia el córner Después Nos salió Mucho roce Poca carecida Profundidad Atlético María Grande Eso sí Vivimos un equipo Que por ahí Atacaba mucho Con mucha gente Pero en el retroceso Quedaba muy mal parado Jugando muy en línea Entre Sneijder y Núñez Creo que eso Lo va a tener que aprovechar Martín Núñez Y jugando Ya como hablábamos recién Ya tiene visto Un equipo Más o menos Lo que se va a dar En la siguiente instancia Vamos a ver Lo que sucede Pero ya vimos Más o menos El panorama De lo que se vio En la cancha Atlético María Grande Deportivo Obri También carecido De profundidad Pero cuando se lo dispuso Justamente Jugó Hizo un buen fútbol Agustín Espinosa Por tramos Pasando dos o tres Jugadores Yo creo que se va a ver Un partido de ida y vuelta Y muy entretenido El próximo domingo El de Antonio Boleas Cambios justamente Algunos por lesiones Federico Luque No tuvo un buen partido Al igual que Gastón Rodríguez Por momentos Tuvo aceptar el partido Pero por otro momento Se vio avasallado Por la presión Que ejercía Atlético María Grande Y así En general Deportivo Obri Lo que Leandro Vigenauce Podríamos decir Que fue uno de los puntos altos Para el equipo De Martín Muñez Que nuevamente Mantuvo la valla En cero Y le dio una posibilidad También De traerse Un punto vital De la cancha Atlético María Grande Y poder definirlo en casa Y con toda la tranquilidad Y guiante su gente Veremos si Deportivo Obri Puede cortar esa racha Después de dos años No clasificar a cuarto de final Ojalá Que para la gente Deportivo Obri Sí Al igual que Juventud Unida Que tendrá una difícil tarea No imposible Pero difícil En el Beto Maín Donde Atlético Litoral Viene de perder Su último partido En esa cancha Y en el clásico Ante Atlético María Grande Vamos a ver lo que sucede Pero seguramente Moro a replantearse Algunas modificaciones Más que nada Un Diego Espinosa Seguramente Imaginemos Más acompañado Seguramente Con Sebastián Baigorria Un jugador más suelto Como Diego Espinosa Sergio Espinosa Atrás de los delanteros Para generar juego Y también abastecer Y ser un Un exo Entre volantes Y también delanteros Y seguramente La línea 9 Vuelve Nicolás Leiniger En la suspensión Y veremos seguramente Una Primer línea Ya Con nombres propios Lo que hemos visto Acostumbrado con Nicolás Leiniger Gustavo Gómez Müller Ocafarello Y Ramiro Ramiro Por el sector derecho Así que bueno Vamos a ver lo que se viene Pero ahora Vamos a un último bloque Ya venimos con Andrés González Sí Que ya está aquí En un estudio Con una compañía especial Justamente viene Andrés Pero hablando de todo Lo que se vivió Y se va a vivir Y sus experiencias Justamente Lo que fue Desde la última vez Que lo estuvimos aquí En el piso Desde Unión Alcaraz Hasta ahora Vamos a un último bloque Última pausa Y ya venimos Aquí en Puro Deporte Por Cable Video Las preguntas en conferencia Y el correo de voz Entre otros Zoom te conecta Con el país y el mundo Gracias a la más avanzada tecnología Disfruta ya del servicio Con la calidad Que vos te mereces Por todo esto Los Zunié Ya son parte De la familia Zoom Cuando nos desplazamos En el automóvil Si uno de los neumáticos Está pinchado O pierde aire Será necesario Reemplazarlo Para ello Necesitas tener Siempre en el vehículo Neumático de repuesto Dos triángulos De seguridad O balizas Un chaleco brillante O reflectivo Un gato hidráulico Llave de cruz Si tenés que cambiar Un neumático Y estás en ruta Coloca las luces Intermitentes del vehículo Y disminuí de a poco La velocidad Para estacionarte En un sitio seguro De la banquina derecha En autopistas Intenta continuar Hasta la primera salida Colócate el chaleco Busca las balizas Y sitúalas Tanto delante Como detrás del automóvil A una distancia De entre 100 Y 150 metros Del mismo Para que los otros vehículos Puedan verlo Es importante Que bajen Todos los ocupantes Del vehículo Y que se mantengan Alejados De la zona de circulación Y de la banquina Sacá el neumático De auxilio La llave de cruz Y el gato Con la llave Aflojá los tornillos De la llanta Girándolos En sentido contrario A las agujas del reloj Y no los retires Colocá el gato Bajo el coche Cerca del neumático Y en la zona marcada Para tal fin Girá la palanca Para levantar el vehículo Ahora sí Retirá los tornillos El neumático dañado Y reemplazalo Por el auxilio Ajustá los tornillos Del nuevo neumático Con la mano Bajá el coche Con el gato Y luego Apretá los tornillos Con la llave Empujando con una pierna Cuando no tengas Más fuerzas Con las manos Guardá el neumático dañado El gato Y la llave En el baúl Por último Retirá los triángulos De seguridad Y regresá Lo más rápido posible Al vehículo Una vez que retomes La ruta Desconectá las luces Intermitentes Y asegúrate De que todos los ocupantes Del vehículo Tengan correctamente Abrochados Los cinturones De seguridad Te recomendamos Que repares O cambies El neumático Reemplazado De inmediato Para estar preparado En caso de que vuelvas A necesitar El repuesto Controla su presión Regularmente Sancor Seguros Tranquilidad Estés donde estés D提 De inmediato ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Estuvo en el medio Deportivo Tujango y ahora, bueno, lo que sucedió en Atlético María Grande. Bueno, Rodrigo, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Sí, después del Clásico con Nacará, acá tuvimos un punto de inflexión. Creo que cambiamos mucho la forma de jugar ese partido, el partido siguiente con Atlético de Asencan. Creo que con Atlético de Asencan hicimos un partido, no quiero decir 10 puntos, pero casi 10 puntos. Y desplegando un buen fútbol, bueno, después con Deportivo Tujango sabíamos que ellos iban a venir más que nada ya a completar. Y bueno, y ayer, el domingo fue un partido, fue un partido raro. Primero, primero nosotros queríamos ver qué hacía el rival, en qué nos podía dañar. Y creo yo que esperamos mucho, no supimos encontrar el ritmo de partido y no pudimos manejar nunca los tiempos nosotros. Y por eso tampoco nos trajimos una victoria como hubiese sido más lindo traer una victoria. Pero bueno, el empate es bueno para nosotros porque sabemos que corremos con ventaja deportiva y otro empate o una victoria acá nos posicionaría en la siguiente ronda. Sabemos que son equipos de similares características. Vimos el domingo donde, por ejemplo, Atlético María Grande atacaba en bloque, pero también lo hacía y quedaba muy desordenado. Tuvieron pocas ocasiones de gol, también lo tuvo María Grande, más que le careció de profundidad. Yo creo que los dos equipos carecieron de profundidad. Y también el tema de los pases. Yo veía por ahí muy impreciso la línea media. Por ahí, por momentos, tramos, Agustín, intentaban jugar con Brian Martínez por las bandas. Pero el sector de los volantes, tanto Federico y Gastón, están por momentos imprecisos. Y eso lo siente el equipo. Yo creo que lo siente y se notó el domingo. Sí, nosotros somos un equipo que cuando los volantes no están precisos, más que nada Fede con Gastón no están precisos. Somos un equipo que se nota porque no le generamos juego a Agustín, no le generamos juego a Brian. Que son los jugadores que siempre nos llevan el juego arriba. Y por eso el domingo se notó que no generamos situaciones de gol. Porque el medio campo no estuvo en su día. Pero creo yo que estamos trabajando para poder mejorar eso. Los chicos están trabajando para mejorarlo y para que el domingo cambiemos la cara y podamos sacar un buen resultado y depositar el Deportivo en la siguiente. Es una deuda seguramente para varios, la mayoría, salvo los chicos que se incorporaron este año. Pero para vos, Cristian Medina, Federico, Leandro, Benjamin Hauser, también Nicolás Seid, el 80% más o menos personal más que nada se lo toman como un desafío para tratar de pasar a la siguiente instancia y que hace bastante que no lo hacen. Sí, esa es la espina que tenemos. No podemos pasar los octavos de finales. El año pasado en la Senadio corríamos con ventaja deportivo y nos trajimos un mal resultado de Arsenal de Viales. Y luego acá no tuvimos las posibilidades para ganarlo. Pero no tuvimos finos, erramos muchos goles y después, bueno, todos sabemos cómo son los equipos de jerarquía, cómo hay Arsenal. Que perdiste la cabeza, te trajiste un segundo y te comen y te ganan el partido. No, nombraste a Arsenal de Viales. Hace unas semanas habló el presidente, dijo que están entre los serios candidatos a estar entre los primeros, o también a salir campeón. Y que tienen como ellos una obligación personal porque ahora ya no juegan federal. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo lo tomaron el jugador? Porque ahora viendo los partidos de ida vimos que Viales, por ejemplo, perdió. Juventud Sarmiento perdió 3 a 0 sorpresivamente. Para muchos. Al final, bueno, ganó en su victoria Alcaraz, ganó 2 a 1. Y el otro equipo, Unión de Agrario, sacó un buen resultado en la cancha de Crespo. ¿Cómo lo tomás vos justamente? Obviamente, cada uno tiene su opinión, pero viendo los resultados ahora, ¿crees que esto se volvió más parejo? Porque también Gillo Werner habló en la semana y dijo, todos somos iguales. Si un equipo que juega diferente no tendría que estar en esta categoría, tendría que estar en una categoría superior. Y creo que después de pasar el domingo, los partidos le dieron la razón a Gillo Werner y lo que habló dio su opinión que coloque en su momento. Y vimos que ahora cualquiera le puede jugar a cualquiera y Cañadita, que venía más con dudas que con certeza, le metió un partidazo y le ganó 3 a 0 al que más goles había hecho. Sí, no. Yo lo escuché al presidente de Arsenal y no coincido para nada con él. Después lo escuché al técnico de Viale, a Rodríguez, y coincido con él porque él decía que hoy en día los 16 clasificados, los 16 somos candidatos. Porque hoy en día en el fútbol somos 11 contra 11 y el último le puede ganar primero y cualquiera le hace partido a cualquiera. Hoy en día no tenés candidato y vos decís, este va a ser el campeón, termina siendo la decepción y sale campeón el que menos pensaba que iba a ser el campeón, ¿me entendés? Y yo creo que es así, hoy somos todo candidato y ahora en los partidos de vuelta todo se puede dar vuelta. Puede cambiar y puede ser que el resultado de Sarmiento cambie, puede ser que Alcarada en Arsenal lo deja fuera, porque todo puede pasar. Tuviste una tarde bastante complicada en el sentido de que tenías una marca muy pegada y también viste que por momentos esa marca muy pegada, cuando se adelantaban quedaban mal parados. Tuviste una ocasión ahí que por ahí vos justamente después te reprochabas, ¿por qué no le pegués más fuerte? ¿por qué no? O quizás en el momento a veces querés pegarle como sea y te salió, que fue un remate débil pero con buena dirección que después vos decís, bueno, ¿por qué no le pegués más fuerte? Sí, no lo tenía visto al equipo de María Grande, pero más o menos conocí a los chicos que estaban jugando y tratábamos de hacerlo jugar lo más en línea posible, tratar de jugar mano a mano y tuve esa pena arranca el partido que lo agarramos mal parado, lamentablemente definí mal, pero sí, después me reprochaba a mí mismo que por qué no seguí un poquito más o por qué no patí más fuerte o por qué no me tomé un tiempo más y así, pero bueno, son cosas que pasan en el partido, son decisiones que tenés que tomar en una milésima de segundo y ya está, si no se dio hay que levantar la cabeza y tratar de seguir buscando las situaciones para poder concretar y bueno, el domingo no se dio, ahora esperemos que haremos lo posible para que el domingo podamos meterla y podamos pasar de fácil. ¿Crees que ahora este domingo se puede plantear un partido más abierto porque va a tener la obligación María Grande de venir a buscar un resultado positivo y si hablamos de resultado positivo es ganar? ¿Crees que esos espacios que por ahí tuvieron por momentos puede haber mucho más espacio en una cancha que es un poco más angosta que la de María, pero crees que le pueden dar más espacio más? Creo que a los jugadores como Agustín, Federico, Gastón y Brian, que son los jugadores que por ahí pueden darle otro ritmo de mitad de cancha hacia adelante al Deportivo y ahí obviamente aprovechar los espacios vos o Brite o Cristian Meina. Sí, nosotros tenemos que estar súper tranquilos porque nosotros tenemos la ventaja los que tienen que salir a buscar el partido son ellos, nosotros plantarnos atrás, hacer nuestro juego después como jueguen ellos veremos pero yo creo que si juegan igual que como jugamos en María Grande difícilmente difícilmente sea un partido abierto porque viste como fue el partido ya, fue un partido muy cerrado ellos muy plantados atrás y como dijiste vos, cuando se adelantaban quedaban mal parados y nosotros no tuvimos la cuota de suerte de meter el último pase ese último pase y poder dejar el delantero mano a mano salvo esa primera que tuve yo y después no mucho más y lo que tuvimos el domingo que es como que si jugamos nosotros con la desesperación porque estuvimos muy acelerados cuando tendríamos que habernos tomado un tiempo más pero bueno, como te dije hoy estamos trabajando para mejorar eso y poder el domingo poder hacer un partido correcto y poder ganar Viste los demás partidos, seguramente analizaste y dijiste mirá, crees ya sacando el Deportivo Atlético de María Grande pero viendo los otros partidos, más allá de que vos me decís, y son todos parejos, son partidos pero crees que alguna llave ya está como cerrada, que ya ves un equipo que puede estar superior en condición de local al rival por decirte, por ejemplo, no sé, Unión Agravio Cerrito contra Unión de Crespo más allá de que Unión de Crespo le puede ganar porque tiene herramienta, tiene materia, tiene jugadores que pueden desequilibrar pero Unión Agravio Cerrito viene con una idea, viene con un estilo, debe ser el único equipo junto con Arsenal de Viale que ya saben a lo que juegan, bien tienen un estilo definido, vienen con jugadores hace mucho tiempo jugando y entre los dos creo que puede estar ahí la diferencia, después el resto, bueno, puede estar hasta incluso partir con Arsenal de Juventud Sarmiento con Cañadita Sí, bueno, Arsenal sacó una buena diferencia acá en Acará, pero como te dije, son partidos, todo se puede dar vuelta después Cañadita sacó una buena diferencia, pero Arsenal fue en tu sabimiento, perdió el goleador, pero tranquilamente le puede hacer tres goles porque como te dije, hoy en día está todo parejo, cualquiera le gana a cualquiera y bueno, después Cerrito con Unión de Crespo, yo vi el resumen y fue el único resumen que vi, después vi los goles, digamos y fue un partido, o sea, los goles fueron errores, distracciones de los defensores y después no, 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 mucho más aprovecharon los delanteros y nada más, después también parece haber sido un partido parejo después, después los otros son, son todos llaves que están tan abiertas, porque, como te dije, son, terminaron todo, mucho partido empatado o muy poco, muy poco que ganaron, que ganaron de visitante, como Atlético de Asencan, que ganó de visitante, bueno, el mismo Arsenal ganó de visitante pero después son, esa puede ser una llave que esté difícil para el que viene a jugar sin ventaja pero son llaves que están todavía, están abiertas y ya agradecerte obviamente por los minutos Andrés, bueno, ahora se viene para los equipos de Bobri, ¿no? pero qué lindo sería justamente que los dos equipos de Bobri clasifiquen, tanto como en tu unidad que iba ganando por gran parte del partido y un descuido, justamente un descuido si le hablamos justamente que atacó, jugó, le hicieron el empate pero después, igualmente, los dos equipos tienen posibilidades, porque los dos equipos tienen materia Juan Duñeda tiene Diego Espinosa, que entró hace 7 partidos, 8 partidos y ya tiene 7 goles un goleador que le ayudó, puede ser obviamente que antes le dependían mucho más de los goles de Sebastián Baigorria y cuando no estaba Sebastián Baigorria no había un jugador que lo reemplace ahora tiene dos y tranquilamente pueden jugar los dos juntos así que vemos un Junto Unidad que está mucho más fortalecido en lo colectivo, en lo individual y un Deportivo Bobri que también, obviamente, lo del Contujango sirvió mucho para lo anímico y también para saber que no dependen los goles solamente de una persona Sí, o sea, sería lindo, como dijiste vos, sería lindo que los dos clubes podamos clasificar ahora ellos, el Junto Unidad está más complicado porque va a jugar sin ventaja le sacaron un empate acá, hubiese sido lindo que pudiesen haber ganado pero bueno, como dije, cualquiera le puede ganar a cualquiera en cualquier cancha y yo creo que ellos tienen equipo para poder ganarle a Litoral en su cancha y creo que lo pueden hacer y ojalá lo puedan hacer y ojalá que nosotros también podamos sacar un buen resultado acá para poder clasificar a los dos equipos de Boric y dejemos a Boric bien representado ¿Te sorprendió de la presión que ejercido María Grande desde el minuto uno? De hecho, tuvo la primera ocasión de gol que la sacó Leandro por arriba del travesaño Sí, o sea, nosotros nos esperábamos un equipo de María Grande que nos presione todo el momento porque sabían que por lo que se decía nosotros nos entendíamos que decían que éramos un equipo que corríamos y jugábamos bien al fútbol y o sea, ellos nos esperábamos que ellos salgan a presionarnos y a tratar de ahogar nuestro juego y bueno, lo hicieron en gran parte del partido lo hicieron bien creo yo que después de los 25-30 minutos del primer tiempo se murieron porque corrieron mucho pero creo yo que no nos dejaron jugar y eso fue un buen mérito de ellos Bien, Andrés, bueno, agradecerte bueno, seguramente con la compañía acá que nos dijiste ahora concentrados, obviamente para lo que viene si te dan a elegir en cuartos de final si se da una clasificación más allá de cómo me vas a decir, obviamente tú deseas primero jugar el partido antes pero crees justamente en una apotética si te dan a decir, clasificar te ilusionás con clasificar o estar más allá de cuartos de final o esperar o ir con calma vamos a esperar partido tras partido y sí, o sea, uno siempre tiene la ilusión de llegar y jugar a otra final y para mí, jugar una final con el equipo con el club de mis amores sería un sueño pero como te dijiste, hay que ir partido tras partido y estar tranquilo que la cabeza no nos coma porque eso sería un gran error porque jugaríamos los partidos pensando en lo que viene y no sería bueno para nosotros porque vamos a tener la cabeza en lo que viene y no en lo que estamos jugando y seguramente el agradecimiento obviamente a los familiares por ahí un par de amigos que siempre que están ahí obviamente que lo han seguido durante toda la campaña Sí siempre siempre están esas personas que te acompañan a todos lados siempre están pendientes con mis familias mis viejos mis hijas mi señora y después los amigos que están siempre si no pueden ir siempre van a escuchar por la radio o o están ahí constantemente mandando mensajes como salieron como terminaron como jugaron y cosas así viste que eso eso uno lo valora y uno se pone contento porque sabe que que esas personas mientras esas personas te banquen y estén más en las malas uno uno va a estar contento porque sabe que que va a estar bien acompañado Sí porque generalmente es lo que han estado durante estas 17 fechas que han pasado desde la fecha 1 más allá que no pudiste estar por la fecha 16 que tampoco no estuviste por ambas por suspensiones pero igualmente te acompañaron viajes largos a Piedra Blanca Armandaria en definitiva son los que siempre están ¿no? Sí esas personas son las que uno uno siempre va a rescatar y va a valorar porque más allá de de los kilómetros que tengan que recorrer están ahí y bueno y después por circunstancia a veces no pueden ir pero uno sabe que están y están presentes y bueno uno siempre se pone contento por esas personas que que lo que lo bancan y van a estar van a estar para uno cuando uno más la necesite ¿no? Bien y la verdad bueno seguramente te pasaron la tabla de goleadores Aguilar obviamente si bien vos decís un trabajo para equipo pero te pasó Aguilar y bueno y esa lucha anotó Botegal así que bueno están ahí entre y Murador Murador Botegal vos Aguilar ahí están entre los cuatro seguramente de esos cuatro va a salir el goleador y seguramente convirtiendo goles en caso de seguir en carrera y un poco más atrás pero viene en carrera a paso firme Erigo Espinoza con 7 Sí es una linda una linda pelea porque los que vienen atrás o en este caso en este caso Braca que está arriba todos sabemos Braca es un animal y es un crack después bueno Murador no lo conozco pero pero sí es goleador y se nota que que le mete y aparte hace goles el equipo el equipo de él estaba ahí arriba ahora el domingo empataron lo hizo goleador pero empataron allá allá de todo le fue bien y es una linda lucha porque estábamos todos ahí nomás juntitos no como el año pasado que Roberto nos había sacado una diferencia amplia a todos pero bueno ahora estamos ahí esperemos seguir ahí más que nada para para el beneficio del equipo que es lo que más a uno lo necesita y uno siempre va a estar predispuesto para dar lo mejor bueno Andrés agradecerte seguramente saludar a tu familia y bueno y a la mamá que le va a querer mandar ahí así que bueno lo mejor para el domingo obviamente vamos a estar decidiendo de cerca lo del Deportivo Autético María Grande que va a ser justamente a partir de las 16 30 horas y no un poco más pasada la hora pero seguramente la gente va a estar apoyando como siempre en una cancha que bueno se le ha dificultado mucho cuando han venido y Deportivo Bólico con mucha actitud siempre ha sacado los partidos adelante sí nosotros hicimos una fortaleza en nuestra cancha y perdimos muy pocos partidos muy pocos puntos y tenemos mucho partido ganado como teo y bueno ahora queda mandarle saludos a la familia que siempre están para uno y bueno acá la compañía que se está poniendo nerviosa y bueno a mi señora a mi otra bebé y bueno y agradecerte a vos por la invitación y bueno bueno hasta acá llegamos justamente en un programa nuevamente puro deporte por cable video Bobri nos estaremos reencontrando la semana que viene con toda la información seguramente los los ocho semifinalistas los ocho que pasen justamente en octavo de final de esta serie que se va a vivir a partir de este domingo en diferentes canchas tanto en el Beto Maín con el Juventud Unida con Litoral en el Antonio Boleas Atlético María Grande con Deportivo Bobri en Arroyito con el equipo de Arsenal de Viale y Unión Alcaraz también en el estadio Leandro Secotti en Viale Fútbol Club contra Independiente Hernandarias y así como en Asingham dos partidos trascendentales para el equipo Pirate y León y en la cancha de Cerrito que va a estar enfrentando a Unión de Crespo y obviamente si hablamos de Crespo el equipo de Crespo o Sarmiento de Crespo ante Atlético Hernandarias vamos a tener todo eso los resultados y también las imágenes por supuesto de cada uno de los partidos hasta la semana que viene por cable videobóvil aquí con Rodrigo Gácero bueno hoy no me pudo acompañar Fabio Leinike pero seguramente estará en los próximos programas chau y buenas semanas